¡A ver! ¡Eso es nuevo! Amar y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos y que son tensioneros y matan de dolor Si soy sentimental, cuando te apuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Mamita, que Dios te bendiga y que sigas pa'lante Que busques tu vida, que busques un amante Te deseo lo mejor, que todo sea perfecto Tú no puedes con mi vida, bueno mami, perfecto ¿Qué tú quieres que te diga que yo soy perfecto? Ay mamita, eso no existe, eso es un cuento, eso es un chiste Te lo digo en español, inglés, hasta en chino Yo no cambio por nadie, yo soy quien no soy No te gusta, entonces me voy The grass always looks greener on the other side Till you get to the other side Ay mi Dios, quizás perdí en la batalla porque el que merece lo pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son tensioneros y matan de dolor Si soy perfecto ¡Se tuve, se la haarzada, se la hará! ¡Ay no! ¡Te la he subido! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eso!